Encontraron elementos suficientes para iniciar investigación contra el congresista Moisés Mamán. El parlamentario de Fuerza Popular deberá responder por la presunta presentación de documentos falsos en licitaciones con el Estado, falsificación de certificados de estudios, presunto despido arbitrario de trabajadora gestante y por no prestar manutención a su hija Aide Mamán. Los que estén a favor del informe de calificación caído en el expediente 105, los que estén a favor, el congresista Lescano, congresista Mulder, congresista Ochoa, congresista Ceballos, congresista Narváez, congresista Miyashiro. A la vez esta comisión declaró improcedente las denuncias contra Mamán por presuntos delitos de lavado de activos, narcotráfico y minería ilegal, así como desbalance patrimonial. En cumplimiento con la agenda de la comisión de ética, también se debatió la denuncia contra la congresista Marielena Foronda por haber contratado a una sentenciada por terrorismo en su despacho. Los terroristas no tienen que tener espacio en nuestro país. Hoy tenemos una guerra contra la corrupción, ayer la tuvimos contra el terrorismo. Entonces, el mensaje que demos como comisión es muy importante. Yo creo firmemente, y así será mi voto en ese sentido, que la congresista Foronda ha cometido una falta ética. La constitución señala que una persona que ha estado detenida y el código penal que ha estado detenida, que ha cumplido su condena, necesita reinsertarse porque se considera que está rehabilitada. Entonces, la persona que le da trabajo, tú no vas a decir, ah no, entonces tú has cometido una falta ética, ¿por qué le diste trabajo? Pero acá lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando es si la congresista Foronda cometió una infracción ética por cumplir lo que manda el código penal y la constitución. Además, la parlamentaria de la bancada del Frente Amplio deberá responder por haber faltado a la verdad al intentar defender la contratación de Nancy Madrid Bonilla. El inicio de esta investigación en su contra fue aprobado por mayoría.